La siembra jaló muy brillante, pero una breve, un olor muy suave. Clementina vive al lado de la casa de Esteban y llegó hace poco al pueblo. El niño no sabe de dónde vino, pero desde el principio supo que ella era diferente. Sus vestidos, su risa y la cordialidad con la cual saluda todo el mundo. Una tarde todo olía muy bien, no era el olor a pan que a veces bajaba desde la plaza, tampoco era el olor de cuando hace café o lo cuesta, ni era el olor verdoso y amargo del pique cuando llora entre las máquinas, ni era el olor de los naranjos en flor. Este era un olor pegajoso, fuerte, rico como cuando están moliendo caña y haciendo panela, pero más delicado. La mamá, Oliva y él se dieron cuenta al mismo tiempo porque venían de la casa vecina. Oliva había preguntado, ¿qué estaban haciendo? Y su mamá había dicho que no sabía, pero que era bueno. Entonces, Oliva dijo, vamos a ver. Y fueron. Tocaron en la puerta y después de unos minutos apareció una mujer sonriendo. Llevaba un delantal blanco, salificado de líneas y puntos dorados. Su cara, redonda y abultada en los cachetes, estaba roja y una amplia sonrisa dio paso a las palabras. Pasen vecina que se me quema la miel, soy clementina y las hizo entrar. El niño las siguió. Pasar de la sala a la cocina era fácil y hacia allá los llevó. En el fogón había grandes vasilas en donde hervía miel. Clementina le dijo que estaba preparando la base para hacer caramelos. Le pidió a Esteban que no pasara de la entrada de la cocina porque era peligroso y que con la miel viento nunca se sabe cuándo sube de punto. Esteban lo creció y Oliva y su mamá seguían con la vista como Clementina rebundía con un cucharón las pailas. El olor aquel a más intenso hasta enborrachar los sentidos. Esperaron un rato y la mujer poco a poco fue colocando sobre una tabla que tenía preparada boquitas de esa miel que al punto empezaron a formarse como boquitas. Cuando estuvieron llenas todas las tablas que tenía preparadas y las primeras ya estaban sólidas y menos calientes, Clementina tomó una y se la dio a Esteban que sin que le dijeran nada puso las manos. Él, luego de tomar la bolita en la mano, se la llevó soplando un poco la boca. Oliva y la madre de Esteban lo seguían con la mirada. Luego de segundos, la cara de Esteban se puso roja y contenta, pues eran los mejores caramelos que en su vida había probado. Las tres mujeres dieron en complicidad, luego Clementina le dio otros caramelos para que llevaran a sus casas y ella empezó a hacer pequeños paquetitos para llevar a vender por las tiendas del público que a esa hora, tal vez, Yaman estaba preguntándose ¿de dónde vendría ese olor tan suave? Muchas gracias. 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 Gracias.